Conmoción en Houston, Texas, tras el fallecimiento de un niño de 5 años, asfixiado dentro de un automóvil, indicaron las autoridades del condado de Harris, quienes descubrieron que el menor de edad, llevaba varias horas atrapado en el automóvil de su madre, antes de perder la vida por un fatal golpe de calor y deshidratación, a consecuencia de las altas temperaturas, de hasta 38 grados centígrados, que prevalecen en la ciudad. Y es que de acuerdo a la madre, del pequeño fallecido, ella acudió a un centro comercial junto a sus dos hijos, para realizar las compras de la fiesta de cumpleaños, de su hija de 8 años. Y cuando regresaron a casa, bajó todas las cosas del auto, y se dispuso a decorar la casa, sin darse cuenta que su hijo, se había quedado atrapado dentro del automóvil, sino hasta después de casi 4 horas, cuando ya era demasiado tarde. Mientras tanto, aún se desconoce, si la madre del niño enfrentará cargos por omisión de cuidado, toda vez que actualmente, las autoridades continúan con las investigaciones en torno al lamentable caso.